Este edificio alto que ven a mis espaldas se llama Sky Garden y tiene 35 pisos, pero es el mirador que tenés que venir a Londres gratuito. Solamente hay que sacar una reservación unos días antes, yo diría que un par de semanas antes, para tener el lugar y poder subir. Te lo muestro. El walkie-talkie, como también se lo llama por su forma, está a orillas del Támesis, mide 160 metros y tiene en las tres últimas plantas un increíble jardín botánico con vista de 360 grados, desde donde se puede ver la Catedral de San Pablo, la Torre de Londres o el Tower Bridge. Su arquitecto es el uruguayo Rafael Vignoli y su diseño cóncavo le trajo más de un dolor de cabeza que debieron solucionar, ya que los cristales de las ventanas tenían un efecto lupa cuando les daba el sol y se llegaron a derretir trozos de coches, quemar decoraciones de las tiendas o incluso hubo quienes se dedicaron a freír huevos para demostrar ese calor. Fue terminado en 2014 y costó 200 millones de libras. Tiene un bar donde comer no es nada barato. Hay otras opciones para ver Londres desde lo alto, pueden ser The Shard o el London Eye, pero el Sky Garden es gratis y no tiene límite de tiempo para quedarse, así que pueden pasear por sus jardines o almorzar en alguno de sus restaurantes. En la descripción les dejo el link para que puedan hacer la reserva. Les aconsejo con 15 días de anticipación, te dan una hora y un día y la fila para ingresar o salir no dura más de 15 minutos.